Yo me lo pego ahí para esta poesía. Hoy es mi espalda, mi día muy especial. Gracias para aprender a escribir mamá. Le escribí su nombre, aprendí a escribir mamá. Aprender a escribir el libro y aprendí a escribir el libro. Manejamos, se abran de mil canciones y vendrán. Poema de los elementos para sí, linda mamá. Gracias.